Fernando Alberca probablemente recuerde, y de forma muy lamentable y sobre todo con mucho pesar lo ocurrido hace exactamente, pues no sé, son 14 años, por lo menos ya, ¿no? Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, todo ocurrió en 2003. 2003. Y bueno, sí, ahora decía usted que había una casualidad de que la calle se llamara Jiménez Díaz, y no es casualidad porque el fundador de la clínica de la Concepción, de la Fundación Jiménez Díaz, Carlos Jiménez Díaz, era natural del molar. Entonces, de hecho, tiene un parque allí que se llama Carlos Jiménez Díaz, tiene una estatua que, bueno, levantó la corporación, el ayuntamiento, y casualmente entonces era concejal el padre de Noelia Domingo, era concejal de allí. Bueno, Fernando, usted digo que recuerda con mucho pesar lo ocurrido en el 2003, porque una de las personas asesinadas por Noelia Domingo, a consecuencia de ese brote psicótico que sufre, era su novia, ¿no? Sí, era la doctora Leila El Guamari, y bueno, fue una de las víctimas, otra víctima fue Jacinta Gómez, que era una paciente, y luego está Félix Vallés, que era el marido de otra paciente, ¿no? Bueno, ¿y qué recuerda usted de aquel día, cómo se lo comunican, lógicamente, y a partir de ahí, cómo sigue usted la evolución y tratamiento de esta mujer, que era doctora en la misma clínica de Jiménez Díaz, en la misma fundación? Pues, de repente, recuerdo aquel día, claro, lo tengo muy marcado en mi vida, recuerdo aquel día que me llamó mi madre y me dijo, oye, han salido las noticias que en la fundación Jiménez Díaz una doctora ha atacado a varias personas, y nada más que me dijo eso, yo sabía que había sido novia de mingo, porque entre los compañeros de Leila, pues, se comentaba que la persona estaba muy mal, llevaba mucho tiempo, digamos, con delirios y una situación de desequilibrio mental que no pasaba inadvertido para nadie. Entonces, yo supuse que había sido ella, llamé al tutor de residentes de la fundación Jiménez Díaz, al señor Juan Carlos Aceves Cachajeiro, y le pregunté que si había sido Noelia, me dijo que sí, y le pregunté que si Leila estaba herida, y me dijo que esto estaba muy grave. Entonces, bueno, la verdad que me rompé bastante porque pensé que estaba muerta, porque sé un poco cómo funciona el protocolo de cómo se anuncia a los familiares estas desgracias, y bueno, pues, efectivamente era así. El ataque de Pablo se produjo, creo, con un bisturí, ¿verdad? Fernando, si no recuerdo. No, no, fue un cuchillo. Un cuchillo. Un cuchillo que había comprado en la calle, y también era un cuchillo muy largo, era un cuchillo por lo menos de 20 centímetros. En el juicio, cuando se la condena esta mujer a un enterramiento psiquiátrico, también se pone de manifiesto que se relajó la recontratación, o sea, no hubo una vigilancia teniendo en cuenta el precedente de salud mental que tenía esta doctora para estar trabajando en esas circunstancias. Sí, bueno, a ella se la declara inimputable, lógicamente, por el tema de, bueno, los psiquiatras valoran a Noelia Domingo, y bueno, pues, se establece que sufre una esquizofrenia paranoide, y lo que sí se sabe en el hospital, que esta persona era una residente, es decir, cuando uno termina la carrera de medicina, pues, entra a un hospital, y durante cuatro años tiene una formación asistencial que se llama residencia. Ella era una residente de tercer año, y durante esa residencia, los residentes tienen que hacer una serie de cosas. Una de las cosas que tienen que hacer, pues, es asistir a sesiones clínicas, y Noelia no asistía. Tienen que hacer historias clínicas de los pacientes, a los que reconoce, y en su caso, pues, era el tutor de residentes, el señor Juan Carlos Aceves, quien rehacía a esas historias clínicas. Y otra cosa que tenía que hacer era urgencias, todos los residentes tienen que hacer urgencias, ella no las hacía, y en el hospital se buscó a un médico, en este caso, que era hondureño, Óscar Sabillón, para que hiciera la guardia de urgencia, que Noelia Domingo no hacía, y las firmara por ella, para, digamos, que pudiera obtener el título de reumatología, o sea, para que cumpliera los, digamos, las condiciones indispensables que hay que hacer, y, bueno, pues ya estaba en una situación en la que no cumplía esas condiciones, porque, obviamente, no podía, por su situación, por su enfermedad. Y, entonces, el problema fue que, en vez de decir, tratar a esta persona, se decidió tratarla, esconderla, y, bueno, buscar las fórmulas para que pudiera cumplir con sus obligaciones académicas. Fue parecer sorprendente, pero así fue. Fernando, ¿las familias de las víctimas tuvieron una indemnización después del juicio por parte de la Fundación Jiménez Díaz? Sí, se declaró responsable civil subsidiaria a la clínica, a la Fundación Jiménez Díaz, a la clínica Concepción, pues, bueno, por el tema este de que no se había estado, digamos, controlando a esta persona, y lo que ocurrió es que la Fundación Jiménez Díaz en aquellos tiempos estaba en una situación económica muy, muy compleja, y, en realidad, creo que fue la Comunidad de Madrid la que se hizo cargo de las indemnizaciones. O sea que, bueno, al final, todo lo pusimos en nuestro bolsillo, aquella condena, digamos. Bueno, se ha hablado de que los familiares de las víctimas han seguido con especial atención y detenimiento la evolución de esta mujer desde que ingresa en el psiquiátrico y también desde el momento en que obtiene la libertad, con gran preocupación por parte de ustedes. No sé si usted estaba en ese grupo de gente que no veía con buenos ojos que no era el domingo alcanzar esa libertad, por más que estuviera tutelada y, sobre todo, que residiera con su madre, que, por cierto, era muy mayor ya. Eras una persona de por encima de los 70 y muchos años. Sí. Sí, yo, obviamente, lo he seguido. Todo el tema es que me puedo decir que en el hospital psiquiátrico peritenciario en Alicante, en 2011 ya nos enteramos que está teniendo, digamos, salidas prácticas, pues salió un mes, dos meses, tal, y en 2017, bueno, pues quedado, digamos, en libertad. Queda libertad en custodia familiar, pero la custodia familiar la lleva, o sea, la persona que queda tutelando es la madre, que es una persona de 80 años y que, además, anteriormente había demostrado, porque en el año 2003 la familia es conocedora de la situación de Noelia Domingo y, bueno, pues no hace nada, digamos, y no puede controlar el tema este. Entonces, a una persona que ya ha demostrado que no ha podido controlar esta situación en el año 2003 y ocurren cosas muy graves, como que fallezcan tres personas, otras cinco, salven la vida de chiripa, y hay personas que han quedado también dañadas de por vida. Yo conozco una enfermera que, por ejemplo, para defenderse de Noelia Domingo, pues puso los brazos por delante, la muñeca, y le cortó de un tajo los tendones y es una persona que ha quedado con la mano, bueno, imposibilitada de por vida. Le han cegado su carrera profesional, ¿no? O sea, quiero decir que estamos hablando de consecuencias muy graves, no hay nada más grave que perder la vida, y lo que se decide es que esta persona, bueno, pues quede en libertad y que quede tutelada solo por una persona mayor, una persona de 80 años que ha demostrado que no puede contener a esta persona. Porque no hay que olvidar una cosa, que ella, por supuesto, es una enferma, eso no lo olvidemos, tiene una esquizofrenia paranoide, pero que hoy por hoy la esquizofrenia paranoide no es una enfermedad curable, es una enfermedad que, tomando la medicación, la persona puede, se puede contener la enfermedad y puede llevar una vida normalizada, pero para ello tiene que tomar la medicación. Entonces, a los familiares lo que no nos parecía serio es, porque el sistema penitenciario es el que en España es súper garantista, los derechos de, digamos, en este caso, de Noelia Domingo están súper protegidos, yo ahí no entro, pero lo que sí creo es que si esta persona, no sé, tenemos que tener un poco una seguridad de que va a tomar una medicación, no puede ser que la custodia quede en manos de una persona con 80 años y ya que ha demostrado que no podía. Y diré más, Noelia Domingo tiene unos hermanos, tiene dos hermanos, y ellos no han querido hacerse cargo de la custodia. Tiene un primo que fue el que le representó como su abogado en el juicio, que se llama Juan Carlos Domingo, que entonces era teniente de alcalde del Molar, que era también concejal de Hacienda, y él tampoco quiso hacerse cargo de la custodia. Entonces, al final, la custodia se la dejan a la madre, una señora de 80 años, que yo creo que le supera la situación. Entonces, yo creo que esto no es serio, no sé cómo explicarlo, pero creo que no es una situación seria. Y no sé lo que va a ocurrir, porque, bueno, ella cuando quedó libre, pues estamos hablando del año 2017, ella tiene una sentencia de 25 años, ha estado en el hospital penitenciario, por así decirlo, 10 años, aunque ha tenido, ya digo, salidas terapéuticas de un mes, dos meses, lo que haya sido, de hecho, sus padres le compraron un piso allí en Alicante, al lado de Foncalén, para que pudiera salir, y sabemos que en 2028 se cumplen los 25 años de esta condena, y a partir de entonces no tiene que haber ni tutelaje, ni control terapéutico, ni nada, es decir, yo creo que la sociedad algún derecho tiene que tener. Yo me pongo, por ejemplo, los vecinos del Morar, o de Pedrezuela, o de San Agustín, quiero decir, algún derecho tienen que tener esa gente. Yo tengo una niña de dos años, yo me imagino estar viviendo allí, y que, no sé, dentro de un par de meses, Noelia Domingo puede estar allí, le lleva la madre el tutelaje, no lo puede controlar, y puede salir y puede liarse a dar puñaladas otra vez. ¡Suscríbete al canal!